Vamos a poner en contexto para esta mañana del miércoles 28. Pregunta del día. ¿Considera usted República Dominicana ha mejorado en combate contra la corrupción? Háganos el feedback a través de nuestra línea telefónica y WhatsApp al 829-451 3381, ahí está, en pantalla, para que conjuntamente con nosotros analicemos este aspecto de esta mañana en el que República Dominicana mejora en combate corrupción por tercer año consecutivo, según informe, tomando en cuenta Uruguay, Costa Rica y Chile, fueron los países de América Latina más eficaces a la hora de combatir en el 2023 la corrupción. En la región, según detectó un informe divulgado ayer, que en general refleja un entorno sometido a continuas presiones. El índice de capacidad para combatir la corrupción, publicado por el Laboratorio de Ideas America Swetting Council of the America y la consultora de Control Risk, evaluó la capacidad de un total de 15 países latinoamericanos para detectar, castigar y prevenir la corrupción. La República Dominicana obtuvo una calificación de 5.42, mejorando su puntuación general por tercer año consecutivo. Fíjate, tercer año. La República Dominicana fue el país que vio la mayor mejora en su puntuación, continuando una trayectoria ascendente de dos años, establece el informe. Esta información sale a la par las irregularidades al inicio de la gestión de Peñaguaba en Gabinete de Política Social, según auditoría que muestra nóminas pagadas de la entidad con incongruencias con las que suben al portal de transparencia, además de los señalamientos a la actual gestión de la CAS hizo compras de urgencias que no procedían. Según auditoría, CAS posee 20 cajas chicas, Dios mío, ¿y cuántas instituciones son? Y cinco de esas exceden el monto permitido por las normas. Caramba, vamos a decirle la pregunta del día antes de continuar. ¿Considera usted República Dominicana mejorado en el combate contra la corrupción? Ahí está la pregunta. Y voy a saludar inmediatamente a Carolina Medina. Buenos días. Buenos días, Francis. Buenos días, Serjan, y buenos días a toda la gente que está con nosotros bien temprano. Hoy miércoles, mitad de semana, miércoles 28 de junio, final de mes, CAS. Bienvenidos a todos. Buenos días, Serjan. Buenos días, Francis, Carolina, todo el equipo de producción, y buenos días a toda la gente que como siempre nos ven vivo a través de Telenor Canal 10. Aquí estamos. Bueno, ya escuchaste parte del tema de esta mañana que vamos a estar debatiendo y analizando. Y pongo en contexto, hace ya días que diariamente el Distintiario recoge una auditoría y la verdad que sobrepasan las seis o cinco instituciones, aparte de la CAS, ya en INAPA también, el Secretariado Administrativo de la Presidencia, con el autorregamiento de cheques y demás. Yardyán, ¿qué nos dice? Bueno, ¿qué le digo? Miren, lo primero es, déjeme ver. Esto que dice que la República Dominicana mejora en combate a la corrupción por este año consecutivo es una percepción, no es una realidad. Y eso yo lo puedo discutir con el que quiera. Si me encuentran una condena de corrupción de los últimos tres años para acá, entonces hablamos. No hay condena. No, y si se identifica una irregularidad en el propio seno del Estado y se pone en marcha al PECCA, eso es combatir la corrupción. Exactamente. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, lo que se está haciendo, y aquí yo quiero apelar especialmente a los jóvenes, porque ya a veces nosotros los viejitos, ya no aprendemos o aprendemos muy poco. Aprendemos muy poco. ¿Qué pasa? Si ustedes se dan cuenta y analizan, vamos a chequear el primer acto fraudulento que hubo en este gobierno, que fueron los 100 millones que regaló Peñaguaba a los artistas que hicieron campaña a favor de Luis Abinader. Eso está ahí. Eso no hay que ser un científico de la NASA para chequear que lo mismo que recibieron el dinero fueron los que estaban haciendo campaña. ¿Cómo se llama? La muchachita de la chica del CAN, que canta buenísimo. Miriam Cruz. La de Aquila de San Francisco, hija de amigos de nosotros, de Omar y la Mala. Recibió un dinero, pero tampoco fue porque hizo campaña. ¿Se recuerdan de Omar y la Mala haciendo campaña? Y así sucesivamente, todos los que hicieron campaña a favor de Luis Abinader recibieron ese dinero, incluyendo el Torito, que no debió recibir. ¿El Torito recibió? Claro, un millón de pesos recibió el Torito. Un millón de pesos. Entonces, eso es por ahí. Pero si ustedes se dan cuenta, se van, por ejemplo, al caso de esta niña, de Kimberly Tavera, recuerden que ella la sacaron o ella renunció del Ministerio de la Juventud por supuestas irregularidades en su gestión o vinculadas a gestiones fraudulentas, y no hemos visto una sola citación de ella al Ministerio Público. Eso no va a pasar. Y así sucesivamente, en los 400 millones de superate, nadie sabe en qué está eso. Que me llame un televidente y me diga ahora mismo, mira, la fase de investigación del proceso de los 400 millones de superate está en este nivel. No va a pasar. Así sucesivamente se va dando. ¿Por qué? Y señores, hay que remontarse a la parte histórica. No podemos olvidarnos de nuestra historia. Cuando nosotros nos remontamos a 1986, vamos a encontrar una condena a un presidente de la República Dominicana, Salvador Jorge Blanco, 20 años de prisión. Y así sucesivamente, cada vez que hay un cambio de gobierno de un partido opositor o esos partidos que son contrarios, siempre va a haber un tranque. O no nos podemos olvidar en aquel año, en el 2000, cuando trancaron a un grupo de PRDistas. Incluso gente que ahora está sometido de nuevo. Lo trancaron a todos. Y luego en el 2004, un grupo de PRDistas. Incluso condenados que luego fueron absueltos. O sea, fueron favorecidos por el presidente. Entonces, así sucesivamente se da. ¿Por qué yo digo que esto es una percepción? Porque no hay una sola condena de la supuesta corrupción actual en los últimos tres años. No hay. Lo que hay es sometimiento. Y usted dirá, qué bueno que se sometan. Sí, pero vamos a someterlo a todos. Porque entonces, si nosotros no sometemos a lo de nosotros, y el único que han sometido es a dicen, porque no hubo forma, no hubo forma de taparlo, a dicen el de la lotería, no hubo forma. No, no hubo forma. Porque a quien ellos supuestamente intentaron robarle fue a los ricos. Y los ricos había que responderle. Entonces, ojalá y la República Dominicana se abocara a una persecución real de la corrupción. Real de la corrupción. Y no a esta cuestión de que persigo al otro porque es mi enemigo, porque hay una frase por ahí que dice, a mis enemigos, ¿verdad? A mis amigos siempre ser condescendientes, pero a mis enemigos la ley. Entonces así no funciona el sistema. Así no... Ustedes verán que en el próximo año ustedes se van a dar cuenta que realmente es una cuestión más de lo mismo. Bueno, gracias. Carolina. Pero vamos a anotar la fecha, porque si no anotamos la fecha, entonces después se olvida. Papi Juan dice que ya tiene llena la macotica. Sí, Papi Juan dice que el cuaderno tiene llena cuando montaron. Que ya la macotica tiene llena. Carolina, dinos de tu... Miren, muchachos, buscaba la información sobre Costa Rica y su medición en relación a otros países, alrededor de 148. Y en los últimos dos años esta nación ha ido en aumento con el tema de la corrupción. Vamos a revisar Chile, como es la comparativa que se hace con la República Dominicana. Obviamente que ellos están por encima nuestro. Sí, tú sabes que Chile ha tenido algunos temas de mucha desestabilidad. Hay que ver cómo también ha aumentado el tema de la transparencia y el manejo de los recursos. Sí. Entonces, estamos hablando de tres años de que hemos mejorado en estos temas. Específicamente, detectar, castigar y prevenir la corrupción. Estaríamos hablando definitivamente de la gestión del presidente Luis Abinader que según este estudio durante estos tres años ha mejorado en la República Dominicana. La parte de detectar me parece válido porque, sencillamente, porque estamos viendo que se están realizando auditorías que están detectando el mal manejo de los funcionarios. Funcionarios corruptos. Instituciones que están siendo mal manejadas. Ese es un punto a favor. Nosotros no lo teníamos. Porque aquí se hablaba de corrupción y te preguntaban, ¿cuál corrupción? ¿Dónde está la corrupción? Yo no la veo. En ese punto hemos avanzado, que sea un poquito. Hablar de instituciones y de esos informes que día tras día están saliendo desde la CASH, desde la presidencia del secretario administrativo y todo lo demás que ya conocemos. Desde el Ministerio de la Juventud y demás. La parte de castigar, habría que ver qué fue lo que midieron. Si esos estudios lo han enfocado en los trabajos que ha estado haciendo el Ministerio Público, por ejemplo, con los funcionarios del pasado, vamos a decir, o con los gobiernos pasados. Se está castigando la corrupción, pero a medias. Entonces, es posible que hayan tomado, ah, sí, se está castigando la corrupción en la República Dominicana. Hay funcionarios importantes, hay gente que está sometida a la justicia, pero no están siendo sometidos todos. Entonces, ahí hay un desequilibrio en la información. Habría que ver. Cusa, permíteme, Inferiente, ahí es que no puede haber, no se puede hacer una inferencia de castigo. No, mi amor, pero tú entiendes lo que yo quiero decir, o sea. Sí, no, no, a lo que me refiero es que el informe no puede hablar de castigo porque no hay condenas. Lo que hay es investigación. Y esa gente, por ejemplo, muchos de ellos pudieran salir absueltos. Tú sabes, exacto, sí, pero tú sabes que desde que se hablan de, porque eso lo manda, esa parte, tú sabes que la gente desde que lo someten a una investigación ya es culpable, o sea, esa es la percepción que se tiene. Eso es lo que la gente entiende para nosotros. No hemos logrado aún desvincular esa parte. La conciencia social respecto a lo que son los derechos fundamentales que fueron incluidos. Hasta que te toca. Cuando te toca, ahí sí tú quieres decirlo. Entonces, es posible. Yo lo que estoy tratando es de... Solo si no te toca. Exacto. Yo lo que estoy tratando es de desintegrar esta parte que ellos han planteado. Sí. Detectar, castigar. Estoy tratando de buscarle la vuelta porque con la parte del castigo hasta el momento lo único que tenemos y es muy válido eso, lo único que tenemos es esta gente que está siendo juzgada que aún no ha sido condenada pero tú sales a preguntar oye, y un 90% de la gente te va a decir no, ya son tan presos, son unos delincuentes, son unos ladrones porque ya están siendo juzgados, están presos en su casa y demás. La parte de prevenir la corrupción, prevención de la corrupción. Por ejemplo, tú tienes una institución, en estos momentos, ¿qué es lo que se está dando? ¿Qué es lo que está en el tapete en nuestro país? Las diferentes, los diferentes resultados que hemos estado obteniendo de instituciones con manejo incorrecto del dinero, es decir, mal usando el dinero, para no decir robando, que podría ser, pero aún no lo sabemos. Mal usando el dinero, nuestro dinero, entonces, en la parte que tiene que ver con la prevención, tú tienes instituciones como la Contraloría que está saliendo todos los días en los medios, Cámara de Cuentas, que si bien es cierto no es la competencia de una, están ahí de alguna forma observando. A esto le falta definitivamente el tema de las sanciones y el castigo, que no lo tenemos en la República Dominicana. hay algo también que hay que tener en cuenta, señores. Encontrar la forma de hallar los culpables de quienes han robado el dinero público es la cosa más difícil. es la cosa más difícil, ¿por qué? Porque se tejen todo tipo de artimañas y demostrar que usted robó es extremadamente difícil en un juzgado. Entonces, ante todo esto, la parte del castigo es muy, muy, muy difícil. Aún nosotros sabiendo que una gente tiene 2 mil, 3 mil millones de pesos y que no tenía nada antes y que ha sido funcionario o hermano de un funcionario o algo así, se le hace extremadamente difícil probarlo. Entonces, ante todo esto, yo siento, yo siento y pienso que nosotros, aun sea un punto, hemos cambiado o no estamos como antes con el tema de la transparencia y con el tema del robo. No es que no esté pasando porque está pasando, porque está en los medios que está pasando. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Esa gente hay que someterlos, hay que cancelarlos. El Ministerio Público debe de estar investigando a esta gente. Esa es la parte que no me satisface desde un Fulcar, desde una Kimberling, desde aquel, desde aquella. Pero algo mínimamente ha cambiado en honor a la justicia. Bueno, yo les voy a decir algo. Este informe y la presentación del mismo al orden nacional no es más más que la respuesta del Estado a los distintos episodios que se han presentado como dije y que he mandado a la table para que me lo coloquen para ponerlo para ponerlo en contexto. Es decir, este informe para mí es dirigido directamente por Homero Figueroa a la línea de comunicación que es más viable que discutir porque lo vi incluso contestarle a Leonel Fernández, contestarle al periódico Listín Diario. y creo que es una respuesta una contra respuesta a lo que está sucediendo en el periódico que ayer Amado lo refería a Listín Diario que ha traído consigo y ya veo que se ha sumado acento. El tema es que me han dado a la table por favor a ver si me colocan esa parte que el Listín publica Cancillería pagó más de 317 millones de nóminas bajo gastos de papel de escritorio. Esto es un un renglón que dentro del presupuesto de la Cancillería se le llama papel de escritorio. Quiere decir que Cancillería justifica su esos 317 millones de pesos pagados o emitidos en cheques que son compras de papel de escritorio. Ahí está papel bon, papel esto, papel lo otro, papelazo, papel del que tú quieras pero que sea de escritorio. Está también una noticia que primera vez en 94 años de la Contraloría que se solicita hacer y publicar auditoría. La Contraloría, el Contralor Nacional quizás sea uno de los hombres más poderosos en el orden administrativo porque es un hombre, es una figura que puede regular a todo el mundo en el Estado. También está las irregularidades en el Ministerio Administrativo de la Presidencia. ¿Eso le toca cómo se llama al de Puerto Plata? Paliza. Paliza. ¿Quién creo que tuvo una pésima respuesta? Y también está el de la CAX que ha dicho Carolina y que firmó compras de insumos por 2.2 millones de pesos. La respuesta del Estado es presentarle un informe que pese a todo esto, pese a todo esto, la calificación con respecto a la lucha de la corrupción lo coloca en el tercer lugar de la media en América Latina y por tercer año mejorándose a sí mismo. pero tienen razón mis compañeros en el sentido que bien le haría a la transparencia y a la lucha contra la corrupción demostrar que no tiene vacas sagradas, demostrar que de hecho quien comete falta a la administración pública debe verse como una persona que no está midiendo sus actos y está colocando entre dicho la gestión de Luis Sabinader porque hemos dicho que Luis Sabinader ha sido mejor presidente que candidato que definitivamente es reconocido por la oposición y por lo que hemos criticado las debilidades que han presentado desde el principio compañeros de ese partido es decir compañeros de Luis Sabinader que no se han conectado y ustedes recuerdan que yo he dicho muchos de ellos no se han conectado con el proyecto de gobierno de Luis Sabinader él porque son la génesis la génesis PRD que decía Amado pero una preguntita escúchame que te interrumpa Francis cuando una institución del estado va a hacer un pago por ejemplo un millón de pesos a tal empresa por publicidad ese pago pasa por contraloría la obligación es pasar por contraloría yo le puedo mostrar a ustedes como es el proceso por ejemplo ninguna institución del estado oiganlo bien incluso no puede hacer licitaciones si no está el dinero oye esto Pedro si somos tontos en este país una gran parte de la población que un pago que se hace y búsquelo eso no me crea a mí por ejemplo ninguna institución puede pagarle a otra sin que eso pase por contraloría porque la contraloría es un control interno que te dice está correcto paga sin eso no hay pago por eso decía que es el órgano más poderoso en el ámbito administrativo que tiene calidad de veto para objetar un pago para mandar a revisar para auditar si ve que hay cheques secuenciales de la misma naturaleza y creo que le haría muy bien a la lucha contra la corrupción que también lo que se está visibilizando no se quede solamente en periódicos y que el PECCA que es el persecutor de la corrupción teniendo la indicación social pública en el periódico porque de orden público administrativo del estado también urge investigue y si es necesario proceda a llegar a las instituciones hoy mencionadas porque vuelvo y repito no se han dado cuenta que esto reduce o mella como dice la imagen del presidente que ha querido dar las mejores ante el país pero pareciera que hay funcionarios que andan cada uno por sus lados y están en su propio mundo ejerciendo la administración a su antojo y eso es lo peligroso debieran de ponerle empeño que desde el estado no se tape a nadie y que si hay irregularidades esa yo no se la creo pero ese dinero que son subsanables que son subsanables las supuestas irregularidades encontradas eso no es de buen no dicta mucho quien aprueba eso es la contraloría ¿por qué se tiene que pasar por contraloría? bueno señor señor gracias